En el marco, entonces, del programa Mirar para Cuidar, escucharemos las palabras de la señora Presidenta de todas y todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. Yo todavía no almorcé, seguramente que ustedes tampoco. Así que hacemos muy buenos días para todos y para todas. Bueno, nos acompañan. Este es el papelito que estaba buscando y no me encontraba, porque no me quiero olvidar de nadie. Bueno, los peronistas somos así. Recién vengo de inaugurar la Bienal de Arte de Venecia en contacto con el vicepresidente que está en Venecia, Italia, en una muestra donde el centro de la muestra se llama Eva Argentina, sobre Eva Perón, una metáfora contemporánea. Desde el museo, nuestro querido museo del Bicentenario, bueno, y desde la Bienal de Venecia nos venimos a las cosas concretas tan importantes como todo, porque acá no hay cosas más o menos importantes, todas forman parte de la vida cotidiana de la gente. Desde la cultura a esta nueva cultura que también queremos instalar a partir de la campaña Mirar para Cuidar, como dije. Mirar los precios, ¿para qué? Para cuidar el bolsillo. Y nos acompañan, yo en ese momento convoqué a una organización de la sociedad que luego creo que fue todavía más explícita durante el acto que tuvo lugar en Plaza de Mayo el 25, que es empoderar a ustedes, a la sociedad, de sus verdaderos derechos, de sus legítimas conquistas y también de sus obligaciones, porque junto a las conquistas y a los derechos están las obligaciones. Y no puede haber obligación más importante que cuidar esos derechos y esas conquistas, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, sino para todos los argentinos y para los que vendrán más adelante. Por eso, en ese momento que lo anuncié por primera vez, que fue precisamente durante el acto en el cual comunicaba cuáles iban a ser las políticas respecto de asignación universal por hijo, asignaciones familiares, incrementos, etcétera, pusimos en el centro del debate, en el verdadero centro de gravedad de la tan aumentada inflación en la Argentina, que los precios no los fijamos ni el gobierno, ni la Secretaría de Comercio, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los estudiantes. Los fijan los comerciantes, los empresarios, y que por lo tanto entonces era necesario abordar una cuestión muy importante, que era poner sobre la mesa las cosas. Esto no es nuevo ni de ahora. Yo me acuerdo en la provincia de Santa Cruz, cuando Néstor era gobernador, hablo año 1991, desde que él comenzó hasta que fue presidente, cada vez que el gobierno daba un premio o aumentaba los sueldos o mejoraba, había ese día remarcación en los supermercados. No es un fenómeno ni de estos comerciantes, ni de estos supermercados, ni de estos empresarios, es una forma de apropiación de la rentabilidad en lugar de tener otras formas de tener tanta o más rentabilidad. Yo creo en el verdadero capitalismo. Yo creo que el verdadero capitalismo genera más rentabilidad con más consumo, pero con más producción, más inversión, más empleo, porque cuanto más empleados haya, más sueldos va a haber en la calle y más sueldos va a tener y más plata va a tener la gente para comprar más cosas. Y entonces los comerciantes y los empresarios van a tener que producir más. Para producir más, contratar más, y es una rueda que debemos volver a poner en funcionamiento. El capitalismo en serio, ya que tanto hablan de capitalismo. Bueno, el capitalismo en serio. Entonces, en ese momento hablé de organizaciones y movimientos sociales, pero luego me comenzaron a llegar a la cuenta mails de Twitter, que había jubilados. Claro, yo digo, los jubilados, ¿cómo no se me ocurrió también los jubilados? Los centros de jubilados que tienen una actividad formidable y además están jubilados, tienen más tiempo por allí que el resto de otros para trabajar y participar, y son también los que les interesa. Por eso también creo que vamos a echar una miradita por ahí si podemos también a cómo están precios de medicamentos y cosas. Yo creo que, ¿qué es lo que quiero? Ahí empezaron después a querer asustar a la gente, muy tontamente, muy tontamente. Se la pasaron agitando el problema de los precios de la inflación y cuando decidimos hacer políticas contra eso, parece ser que pasamos a convertirnos en el Soviet. Tienen tan poca imaginación, están tan enfermos de odio que se envuelven con sus propias palabras y sus propios juegos. Entonces, yo también hablé en ese momento, si mal no recuerdo, de iglesias, convoqué a iglesias, hablé de iglesias y movimientos políticos juveniles porque habíamos tenido la experiencia de las inundaciones en La Plata, que, bueno, si no hubiera sido por la organización de la sociedad, de los jóvenes, del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de las iglesias que también colaboraron. Bueno, y luego empezamos a pensar en las asociaciones de jubilados, en los sindicatos, en las asociaciones de consumidores, en las iglesias. Le mandamos también decir al presidente de Cáritas que quedó en contestarnos. Ya sabemos que dos asociaciones de iglesias protestantes evangélicas ya se comprometieron también a participar. Esperamos también que a la Iglesia Católica pueda participar porque todo forma parte también de ocuparse precisamente de los que tienen mayores necesidades. Entonces, estamos convencidos de que esto no es una organización del gobierno. El gobierno quiere que la sociedad se organice, que esto es lo importante. ¿Saben por qué? Porque los gobiernos cambian, pero los que tienen que cuidar las cosas son ustedes que van a permanecer siempre. Entonces, hablamos también de intendentes. Hablamos también de intendentes porque obviamente la organización institucional más pequeña, la más cercana a cada uno de los lugares es el municipio, no es un invento de ahora, tampoco es de este gobierno. No es que queremos que los intendentes manejen las cosas. Esto viene de la época del virreinato, o sea, de toda la vida. El municipio, la célula más pequeña, la más cercana. Y entonces también la que con un... Se nos ocurrió, creo que están trabajando y organizándose, hablaban de capacitación. Nosotros ya habíamos empezado, Axel ya había empezado con la capacitación desde hace mucho tiempo, pero a ver, empezaron a decirles cómo se van a capacitar y qué capacitación van a tener para ir con... Estamos capacitando a mucha gente, pero con una lista y mirar la lista y mirar así, mucha, mucha capacitación no se necesita. Lo que se necesita es dos cosas fundamentales. Primero, o tres. Primero, solidaridad. Para hacer algo por el otro y por uno mismo, pero por el otro también. Segundo, voluntad. Y tercero, alguien que organice y controle para que todo vaya bien. Lo veo también a Viti Fallá de Mendoza, el intendente, que no es de nuestro partido, es de otro partido político, pero nos acompaña porque los precios son igual para todos, para los peronistas, para los radicales, para los que son de otros partidos. A todos, le agradezco la presencia como a tantos otros amigos. Lo menciono al Viti por una cosa particular. Primero, porque lo aprecio mucho. Segundo, porque nos peleábamos mucho cuando éramos diputados, era diputado radical y yo, obviamente, diputada peronista, pero es muy buen intendente de Mendoza. Y también hay otros compañeros intendentes de mi partido que no los voy a nombrar porque los veo todos los días, nos conocemos de hace tiempo. Así que a los que vienen de visita, es a los que hay que agasajar y decirles que gracias por incorporarse porque esto es para todos. Y bueno, la idea es también que desde las intendencias, precisamente, sea el centro desde donde se organice la participación de los distintos sectores, que tengo entendido en principio, no sé si lo habrán modificado o no, pero iban a ir acompañados por un inspector municipal, que es el que está, obviamente, legal e institucionalmente habilitado para efectivizar este tipo de dispositivos y acompañado porque cuando vos ponés a uno solo, siempre hay problemas. Pero cuando uno va, ¿vieron que cuando una movilización es muy, 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 muy grande, no pasa nunca nada? Y cuando son un poquito, arman lío, cortan, rompen, bueno, acá pasa lo mismo. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa, Moreno? No sé, no sé cómo va. Siempre, siempre haciendo lío. Siempre haciendo lío. Pero bueno, lo importante es que la organización pensada desde el municipio y con la cabeza acompañado por quienes participen, desde que sería inclusive mixturar, sería bueno que fueran jóvenes junto a un jubilado, junto a un miembro de inglesias, junto para que todos juntos ayudemos a hacer las cosas bien. Y cuando veamos que alguien las hace mal, decirle no lo hagas o tomar los recaudos que sean necesarios. Yo estoy muy obsesionada con esto del empoderamiento de las políticas públicas por parte de la sociedad. Porque hoy cuando hablaba de la muestra de arte, que iba a tener otro nombre, la muestra tenía la artista, que es muy buena, había ideado todo otro nombre. Y yo después, charlándolo y mirándolo, dijimos, pero en realidad, Eva, porque era todo sobre Eva Perón, Eva es una metáfora de la Argentina. Eva es la Eva que aparece pobre, casi desclasada, mujer, hija extramatrimonial, artista en aquellas épocas, que hace un pecado, incorpora el peronismo a millones de personas, a las mujeres, a los trabajadores, con derechos, con conquistas que hoy nos parecen... ¿Quién discutiría hoy cobrar un aguinaldo? ¿Quién discutiría hoy tener vacaciones pagas? ¿Quién discutiría hoy tener licencia por enfermedad? ¿Quién discutiría hoy tener licencia por matrimonio, por maternidad? Esas cosas en la Argentina preperonista no existían. No existían, y eso es lo que nunca le perdonaron a Perón y Evita. Por eso fueron tan maltratados, ultrajados. Y la metáfora es que cuando el peronismo es derrocado, bueno, comienza todo a un retroceso en los derechos que traen climas sociales e institucionales, dictaduras, en fin. Y también el cadáver de ella que desaparece. Yo lo simbolicé en eso, en que era como que la Argentina desaparecía, como que la ocultaban, como que la ultrajaban. Y después volvía a aparecer y volvía a ser ultrajada, y luego volvía a desaparecer en los 76, ya junto a otros argentinos que también desaparecían derechos, desaparecían cuerpos, desaparecían identidades. Entonces, mi idea es que Eva es esa metáfora de la Argentina, es a Argentina que la hacen desaparecer cada tanto. En el 2001 casi no se hacen desaparecer también. A todos, por lo que pasó, creíamos que el mundo y la Argentina se nos escurría por las manos y estallaban mil pedazos. Mi idea es que entonces esa Eva argentina, esa Argentina, ustedes, nunca más vuelvan a desaparecer. Estén siempre presentes, estén siempre presentes. Y colocando las cosas en su lugar. Por eso creo que esta campaña de mirar para cuidar, que es precisamente lograr que todo el inmenso esfuerzo que hace el Estado Nacional en sostener la demanda agregada, en sostener el consumo, todo el inmenso esfuerzo que hacemos cuando acordamos, o cuando los trabajadores acuerdan con sus patronales luego de 10 años. Fíjense, en el peronismo recién en el 53 se inauguraron las convenciones colectivas de trabajo. Nosotros tenemos 10 años de convenciones colectivas de trabajo y de salario mínimo, vital y móvil. Esto es lo que hay que cuidar. Esto es lo que hay que cuidar. Y todos lo tienen que cuidar. Los trabajadores reclamando sus derechos, pero sabiendo que también necesitan que las empresas puedan seguir funcionando para generar trabajo. Porque por ahí uno escucha que no, que quiero esto, que quiero lo otro, y todos querríamos todo, pero cuando uno quiere todo, sobre todo cuando la relación de fuerzas, como históricamente, es siempre en favor de los más fuertes, cuando los más débiles piensan que van por todo, en definitiva, terminan yendo por ellos. Esta historia yo ya la vi, ya la conocí. La del tanto peor, tanto mejor. La de vamos, que esto es poco, que queremos más. Yo lo que creo es que tenemos que ser muy conscientes del momento que vive el mundo, de las responsabilidades que tenemos, de las cosas que hemos logrado, y de organizarnos para que estas cosas no dependan de la voluntad de un gobernante o de un gobierno, sino que realmente sean derechos definitivamente conquistados por el pueblo. Por eso, esta campaña, que es una campaña en la cual yo creo que también tienen que participar los empresarios, porque cuando los empresarios, por ejemplo, supónganse, me imagino yo, una cadena de supermercados importante, digan, no, pero acá el que me cobra tal cosa es el de arriba, bueno, ahí se podrá ir un poco más arriba. Cuando vayamos a algún lugar donde venden materiales de construcción que de repente... ¿Me hicieron el trabajo ustedes que me tenían que hacer? ¿No me lo entregaron todavía? Ah, bueno. Todavía no lo tengo. Gracias. Una diosa media vieja ya, pero no importa. Pero el tema es el siguiente. Nosotros sabíamos cuando empezamos el Procrear que iban a comenzar después el aumento del cemento, de la chapa, de la puerta, entonces, queremos ser serios también, pero también sabemos, y lo sabemos, que las grandes cadenas también, cuando uno tiene tanto poder de compra, porque puede comprar una producción entera de latas de tomate, de leche, de manteca, incluso algunas líneas que tienen ya, algunas cadenas de hiper que tienen sus propias líneas, bueno, creo que entonces también con ese poder de compra, uno también termina condicionando al que le vende, porque obviamente termina manejando el precio a partir de esa inmensa capacidad de compra. Esto no es una cosa mala, no es que esté acusando de prácticas horribles a nadie, esto sucede en la economía acá y en todas partes. Tenemos que emprender otra cosa, a desdramatizar las cosas, a no horrorizarnos porque los comerciantes o los empresarios quieren ganar mucha plata, a no horrorizarnos porque los trabajadores quieran mayor cantidad de sueldo, porque son los conflictos naturales y saludables que tiene una sociedad. Cuando nadie discute nada, a mí es la paz de los cementerios y la paz de los cementerios nunca es saludable para nadie. Entonces, también saber, también saber, también saber que esos titulares catastróficos, apocalípticos, que dramatizan, no lo hacen preocupados por los trabajadores. Ni siquiera por los empresarios. Y es más, algunos hasta compiten entre ellos o se pagan o se cobran cuentas porque vieron que algunos aparecen, otros, no todos los empresarios aparecen por ahí publicados en los medios, unos aparecen, otros no. En todos lados se cuecen habas. Entonces, desdramatizar también que no significa no tomar las cosas en serio, pero una cosa es la seriedad y otra cosa es la dramatización para escandalizar, para atemorizar, para asustar. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad es tener miedo, porque cuando tiene miedo se paraliza y cuando se paraliza no hace lo que tiene que hacer o lo que es peor, busca responsables o culpables. La historia de la humanidad nos muestra que cuando asustan a una sociedad, cuando la atemorizan, terminan buscando culpables. Miren si no la historia de los grandes dramas o tragedias que ha tenido la humanidad. Por eso los argentinos a mí me alegró tanto ese 25 de mayo con esa plaza llena de alegría, sin un incidente. Fue... Lo comentábamos con Oscar, siempre tenemos puestos sanitarios y siempre tenemos problemas. En todos los puestos sanitarios siempre hay gente que va a atenderse, obviamente. Creo que esta fue la movilización más grande que tuvimos después del bicentenario, pero fue en la que menos gente atendimos en los puestos sanitarios. Ayudó mucho también la temperatura ideal para un acto político. Ni mucho frío y fundamentalmente ni mucho calor, porque cuando hace mucho calor tenemos, obviamente... Bueno, una de las que tiene problemas con el calor soy yo, la primera. Pero la verdad que... Yo digo eso, la alegría, recuperar la alegría, recuperar la capacidad de organización, de solidaridad, como trabajamos en La Plata, como fue la experiencia, esa explosión de solidaridad que hubo para con los inundados en La Plata. Yo la viví también el otro día cuando fui nuevamente a la ciudad para hacer una gran ayuda al hospital español que había quedado devastado, un hospital muy importante. Entonces, todas esas cosas, organización, unidad, solidaridad, empoderamiento, saber, saber, saber que en realidad cuando hablan de determinadas cosas lo que están hablando es de la asignación universal por hijo, de los salarios, de que no se vuelvan a pactar más libremente las paritarias como lo hacemos, que el salario mínimo vital y móvil ya no se ajuste año a año. Hay grabaciones, no es que lo invente yo, se pueden escuchar gente que critica o decir que se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo, o que los que realmente tienen el problema de los precios son los salarios, los aumentos salariales, en fin. Por eso digo yo que lo que es importante en la Argentina es no volver a ser sonso y saber, saber hacia dónde vamos, por qué vamos y también saber por quiénes van ellos. Ellos van por todas estas conquistas sociales de todos estos años. otros dijeron que volverían a privatizar aerolíneas argentinas, otros dijeron que volverían a YPF, bueno, no lo digo yo, lo dicen los otros, entonces es realmente esto. Entonces cuando nosotros decimos vamos por más y ellos vienen por todo, este es el tema y esto es lo que quieren ocultar y que ya no podemos ignorar más, salvo, salvo, bueno, que uno sea de los onzos que a la baja ureche o sea cómplice de los que realmente quieren derribar todo esto que han conquistado los argentinos. Por eso esta reunión de secretario general de la CGT junto a compañeros de toda la comisión directiva y de otros sindicatos como la CTA, intendentes, organizaciones de consumidores, iglesias, centros de jubilados, juventudes políticas de distintas partes del país, es la organización de la sociedad argentina. Algo que nos debemos todos, nos debemos todos para precisamente vivir en un país mejor del que nos tocó vivir a todos y fundamentalmente del que le tocó recibir a Néstor. El otro día... El otro día yo decía siempre que a él le había tocado recibir cuando fue intendente, cuando fue gobernador o cuando fue presidente, ¿no? El país en llamas, que fue también una situación diferente a la que vio nuestro partido allá en los años 45, cuando la situación económica era diferente y el propio Perón decía que había recibido el Banco Central con los pasillos llenos de dinero. Yo les puedo asegurar que cuando Kirchner llegó en los pasillos del Banco Central había lauchas, nada más, o ratas, ¿viste? De cuatro patas y de dos también. Pero bueno, mañana les adelanto, les adelanto titular de mañana, Cristina dijo que Kirchner era mejor que Perón, ¿viste? Pero bueno, no importa, ya estamos acostumbrados, tenemos el cuero duro, no tenemos duro de ahora, de todas las que hemos tenido que pasar desde muy jóvenes. Así que nada, agradecerles a todos, agradecerles a los intendentes, sé que tenemos cuántas ciudades pilotos en las que lanzamos en... En 40. 50. En 40 ciudades 19 millones de personas. En 50 ciudades, 50, esto va a significar la organización de 50 municipios, de 50 ciudades que representan 19 millones de personas, prácticamente el 50% de la Argentina. De acá distingo a intendentes... Mirá, Fernando Espinosa de la Matanza me hace... Hace... Claro, me hace así de allá, ¿viste? Y bueno, pero también está... Lo veo también a Lomas de Zamora, que creo que es la segunda, no te hagas tan poco el agrandado, Fernando, que después viene Loma, me parece. Primero, en el conurbano viene primero Matanza, después viene... tiene... Muy bien, muy bien, la arregló, la arregló, la arregló, muy bien, el país la arregló, y yo creo que es eso, la Argentina. De eso se trata, de cuidar la Argentina, cuidar la Argentina, mirar por la Argentina, que es cuidar y mirarnos a nosotros mismos, a los 40 millones de argentinos que estamos de pie en un mundo complicado. Por eso, gracias por estar acá y a trabajar, a organizarse como siempre. Muchas gracias.